Calcula el límite de las siguientes funciones cuando existen de más infinito y menos infinito definiendo la previante por intervalo. Vamos a ver. Esta función, tan bonita, tiene valor absoluto. Así que, antes de hacerla, hay que definirla por intervalo. Para eso, recoge igual a cada valor absoluto a cero. Y esto te da dos números. Y hay que hacer una raña y poner esos dos números, las rañas. Y ve cuando una es positiva y la otra es negativa. Por ejemplo, x-3 aquí y aquí es negativo. ¿Vale? ¿Sí o no? Un negativo. Pues en el menos uno da negativo y aquí también. Entonces, como es el valor absoluto, hay que darle la vuelta. Menos x más 3, menos x más 3. Y allí, cuando es mayor que 3, es positivo. Se deja igual. No, 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 no. ¿Por qué es negativo? Porque... Voy a dejar x-3 nada más. El 3. x-3. Aquí, x-3 da negativo. Por ejemplo, coger cero. Cero menos 3, menos 3, es negativo. Hay que darle la vuelta. Menos x más 3. Y aquí es positivo y se deja igual. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que hay otro número más. Aquí es negativo. Aquí es negativo y hay que darle la vuelta. Y aquí es positivo y se deja igual. Y el valor absoluto de x, cuando es menos que cero, x es negativo. ¿Vale? Entonces hay que darle la vuelta para que sea positivo. Y aquí es positivo y se deja igual. Entonces la función sería restar estos dos. ¿Vale? Entonces la función sería restar esto menos esto. que me quedaría menos 2x más 3. Y aquí sería restar esto menos esto. Que me queda menos 3. Entonces la función definida para los cogeridos. Si x es menor que cero, vale 3. Una pregunta, ¿y por qué la 2 medio la x es positiva? Porque es mayor que cero. ¿X es mayor que cero? En este intervalo, del cero para arriba, x es mayor que cero. No hay que darle la vuelta. La función es el valor absoluto de x. El valor absoluto de x se le da la vuelta cuando el resultado es negativo. Entonces, cuando es menor que cero, aquí es negativo y que dale la vuelta. Cuando es mayor que cero, no. Y esa es negativa cuando aquí es menor que 3, que también. Entonces te dale la vuelta y que es menos del signo. Vale, pero ahí no se tiene en cuenta el signo de la función. El que está fuera del valor absoluto. No, no, no. Ese se tiene en cuenta, ojo, porque tienes que operar esto a dos. Está con esto, se resta. Está con esto, se resta. Está con esto, se resta. Vale, menos 2x más 3. Si está entre cero y cero. Y vale menos 3. Y aquí es mayor que 3. Le voy a poner igual aquí y aquí, porque yo lo voy a poner. Y ahora viene lo bonito. ¿Qué? Pero eso porque lo pongo igual. ¿Cuándo lo pongo? Yo lo pongo en algún lado. Yo sé que las funciones con valor absoluto son contiguas. Estas dos son contiguas. Entonces lo pongo aquí o aquí. Pero te lo pongo en algún lado. ¿Y si lo pongo en el de arriba y en el de abajo? Da igual. Da igual. Lo pongo aquí también. El caso antes está definido igual. En uno de los dos lados. Entonces la dibujas, verás que es continua y que le voy a poner de un lado y de otro. Entonces, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función? Habría que mirar la parte izquierda. Cuando de aquí es menor que cero, que es cuando va a tender a menos infinito. Y esta función siempre vale 3. Valga lo que valga x. O sea, números pequeños valen 3 siempre. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. El problema vale menos 3. Cuando x vale 100.000, vale menos 3. 200.000 menos 3. 3.000 millones menos 3. Menos 3. Primera x habría que poner... Tiene que hacer límite. Pero como no hay x, no es fácil. Tiene que hacer límite. Gracias.